Bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a hacer un video jugando fútbol Claro que si, con el pibe Chavis Y conmigo Y con Roberto No sales en la cámara, si no Ni siquiera se ve a la cámara Vamos a jugar fútbol Suscríbanse a mi canal Suscríbete Suscríbete Vamos a hacer un comercial Va a venir un carro Va a venir un carro, un Nissan Claro que si Ese se va a hacer Pero aquí vamos a jugar Penales Yo primero tiro Yo me pongo de portero Yo me pongo de portero Pausa técnica ¿Lo que iba a tirar? Roberto ¿Lo que iba a estar de portero? Quiero Chavis Oye Graba Que motis insana Y yo haciéndome el menso En el carro comercial Iniciamos comercial ¡Venga! Y tiramos Estamos viendo a Roberto tirando Va a tirar en 3, 2, 1 ¡Miren ese balón! ¡Miren ese balón! ¡La paró el pibe! Toca, chutarle Ahora le toca al pibe Ponerse de portero Claro que sí El pibe Chavis El pibe Chavis le va a tirar Con sus Migo tan chulo ¿Listo? ¡Poncuchao! ¡Mira el lupa lupa! ¿Lista lupa lupa de Willy Wonka? ¡Un palo! ¡Pati, pati, tiu! ¡Ay, su cono! ¡Claro que sí! ¡Támela, támela! ¡Ahora a mí me van a tocar tirar! ¡Claro que sí! ¿Y si se preguntan quién va a estar de portero? ¿Va a estar? ¿Va a estar claro que sí? ¡Luis! ¡Va a estar el Luis! ¡Me preparo! ¡Claro que sí! ¡Mocan! ¡Pero ve por allá! ¡Ya le manté a tu mamá! ¡Pausa! ¡Pausa! ¡Ya por si no jugando con el mismísimo Rubir! ¡Me intento! ¡Palo! ¡Palo! ¡Le pegamos a la casa! ¡Claro que sí! ¡A ver, celebración, celebración! ¡Roberto se la llegó! ¡Roberto se la llegó! ¡Y! ¡Porterazo la para! ¡Claro que sí! ¡Espero que les haya gustado este video! ¡Con el pibe Roberto! ¡Claro que sí! ¡El pibe Roberto! ¡Y el pibe Chávez! ¡Lo deseo un gran día! ¡Suscríbanse! ¡Dale like! ¡Y bye! ¡Bye! Gracias por ver el video.